Oye un sonido en mi guitarra, que jamás había escuchado Mi pobre pecho se desgarra, mi corazón está muy lastimado No la puedo jamás olvidar, ni arrancarla de mi pensamiento En mis sueños la vuelvo a besar, y su amor en mi piel yo lo siento No la puedo jamás olvidar, esta pena tan grande que siento Y no puedo dejarla de amar, alma mía Para todos los románticos Y llegó, su majestad, su majestad, jalado, jalado Oye un sonido en mi guitarra, que jamás había escuchado Mis lágrimas corren por mi alma, si no está, que me puede importar No la puedo jamás olvidar, ni arrancarla de mi pensamiento En mis sueños la vuelvo a besar, y su amor en mi piel yo lo siento No la puedo jamás olvidar, ni arrancarla de mi pensamiento En mis sueños la vuelvo a besar, ni arrancarla de mi pensamiento Y no puedo dejarla de amar, alma mía No la puedo jamás olvidar, ni arrancarla de mi pensamiento No la puedo jamás olvidar, ni arrancarla de mi pensamiento No la puedo jamás olvidar, ni arrancarla de mi pensamiento No la puedo jamás olvidar, ni arrancarla de mi pensamiento